¡Ey! Muy buena y tú pa' aquí, Soki comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con este Road to Modern Warfare 2022, este Nostalgia Cods, y último episodio, tenemos Call of Duty Vanguard, muy querido por muchos, y me ha parecido una cosa bastante curiosa, y es que como sabéis, hace un año os subí un vídeo de opinión de este juego y tal, y la gente me funó por hacer una broma, ¿no? Con Latam y tal, pues, justamente, hoy, bueno, ayer por la tarde-noche, funaron a Auron y a Rubius por algo muy parecido, bueno, creo que lo suyo es un poco más bestia, porque lo mío es un poco más bestia, fue una tontería, pero lo que han dicho ellos y tal, aunque sean, yo creo que es un poco en toma de broma, pero no me voy a meter con el tema porque luego me funan a mí, entonces, bueno, yo lo comentaré seguramente en directo, ahora lo comento bien lo del tema del directo, pero bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Casualidad, oye, pues, tenemos Vanguard con la funa de Latam, y mira, pues, tenemos funa también de Auronplay y de Rubius con los Slant, está bastante fresco, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, ¿vale? Tenemos aquí Call of Duty Vanguard, estaré en directo seguramente no ahora, sino que a las 12 de la noche de España haré un directo nocturno para mi gente de Latam, porque básicamente no creo que haya mucha gente de España viéndome jugar, pero bueno, el caso es que como el juego sale a las 12 de la noche en España, pues voy a poner un directo jugando y tal, ¿no? Y el que quiera verme, pues, ahí lo tiene. Entonces, lo dicho, de fondo tenéis, en este caso, dos gameplays. Uno, una nuclear hiper mega rápida que pilló una escopeta del suelo y empecé a sacarme el nepe, porque sabéis que al principio, en este juego, los spawns en Dash House estaban un poco rotos. Entonces me saqué un V2, que es una nuclear súper, súper rápida, en básicamente unos 4 minutíos, bueno, menos de 4 minutos, una cosa bastante rápida, la verdad. Y, aparte de eso, también os he dejado luego otro V2, que son con un más 100 kills, que ya sabéis que este juego, la verdad es que a mí, o sea, será peor para muchos que el Cold War y tal, que lo subí ayer. Pero a mí el Vanguard me gusta más que el Cold War, o por lo menos cuando juego al Vanguard me divierto más que en el Cold War, sinceramente. No sé si es por la búsqueda por habilidad, pero este juego tenía algunos problemas al principio, no por la temática, como os digo, porque es lo que la gente también le pilló un poco de asco, ¿no? Sino por el tema de explosivos y tal, que había mucho spam de explosivos, y lo sigue habiendo, pero no tanto, pero eso ya lo arreglaron un poco. Entonces, bueno, en definitiva, vamos a hablar un poquito en general de este juego, y como os digo, repito, estaré jugando Modern Warfare 2 en directo, luego, para los que preguntáis, y estarán los drops activados. Con lo cual, recomiendo que lo veáis, pero igualmente, yo os avisaré con un vídeo de Modern Warfare 2, diciendo que ya está disponible, y que ya se puede jugar, y estaré yo en directo. Aunque depende del país, que sepáis que va a ser diferentes horas. Pero bueno, estaré jugando primero en Play 5, y luego mire a PC. El caso, hablemos del Vanguard, ¿vale? Porque tiene un poquito de tela, ¿no? La campaña del Vanguard, primero, por dejarnos ya cositas de lado, ¿no? La campaña del Vanguard es sin más, no está mal, pero tampoco es increíble. O sea, yo me la pasé, me gustó y tal, pero la veo como una campaña normalita, tirando a olvidable. Es decir, no es una mierda, pero comparado con, por ejemplo, la del Cold War, la del Cold War es mucho mejor, la del Modern Warfare 2 es mucho mejor, la del Modern Warfare 2 es mejor. O sea, de los últimos años, he de decir que como campaña, es de las más flojas. Pero no quiere decir que es una mierda, o sea, está bien, lo que pasa es que marean un poco con el tema de para aquí, para allá, ahora este personaje. Está bien, pero es un poco mareo y no es demasiado profunda, es un poquito genérica, entre comillas, ¿no? Así que bueno, es el único criticable de la campaña, por lo menos está bastante bien, ¿no? Luego vamos con los zombies, que madre mía, o sea, si ayer os dije que los zombies del Cold War me parecieron muy buenos, ya sabéis que yo, o sea, doy mi opinión sin intentar contentar a nadie y os soy totalmente sincero. Para mí los zombies del Vanguard es que son una mierda, tío. O sea, sí que es cierto que cuando metieron Shinonuma, mejoraron mucho, se parecían más a los del Cold War y tal, por rondas y tal. Pero es que lo que hicieron con los zombies de este juego, madre mía. Y eso que, ojo, los zombies de este juego no los hace Sledgehammer, los hace Treyarch, ¿no? Pero la cagada que se han metido con estos zombies es increíble. Espero que los que se han filtrado de cara al Modern Warfare 2, que vendrán en un futuro, los mejoren un poco porque si hacen algo del estilo... Madre mía, pero no creo, o sea, igual está la historia un poco relacionada, pero en principio deberían ser un poco diferentes. Ya os digo que yo personalmente creo que van a ser medianamente buenos los que metan, porque habrán aprendido la lección de que estos zombies, que no eran ni por rondas, eran como por... Era una especie de brote, pero en miniatura, desafíos repetitivos, era una mierda. O sea, los peores zombies jamás creados. Y mira que hay modos de juego de zombies o cooperativos de Call of Duty que son muy olvidables, pero para mí es la mayor cagada que han hecho. O sea, ya empezamos con una campaña normalita y unos zombies muy malos. Vamos con el multijugador, que personalmente creo que le bajaron bastante la búsqueda de probabilidad porque vieron que los jugadores estaban yendo muy rápido. Ya que en general, comparado con Cold War y con el Modern Warfare, el juego duró todavía menos porque ya la gente... El tema de la Segunda Guerra Mundial, como os dije el otro día con el World War 2, no le acaba de convencer del todo. O sea, no les acaba de gustar y creo que ya tenían que haber aprendido la lección con el World War 2. Que ya la gente, aunque llevaban muchos años sin Segunda Guerra Mundial, no le acabó de gustar. Pues bueno, y es como un Modern Warfare, digamos, pero con temática de Segunda Guerra Mundial y con algunos fallitos, ¿no? Yo creo que el mayor problema de este juego, como os digo, es el tema de las explosiones. Porque hay un spam de explosivos increíble. O sea, llega un momento que yo cuando me ponga a subir armas en este juego, ya no porque ya no va a jugar prácticamente nadie. Las armas que van a salir en Warzone 2 son del Modern Warfare 2, ¿no? Pero me ponía a jugar, a subir armas en este juego y me dolía la cabeza, chavales. No en el sentido de tryhard D o de estar súper concentrado jugando y tal, nada de eso. O sea, sino me dolía la cabeza porque todo el rato, pum, 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 explosiones, racha, no sé qué. Al principio, de hecho, tuvieron que bajar el sonido y la vibración de las rachas porque era insufrible. O sea, había gente que se ponía la racha del ataque de mortero en este mapa y es que no se podía jugar. O sea, es que tenías la pantalla temblando todo el rato con todo partículas, sonido. O sea, alguien que tenga algún tipo de problema de ya sea de epilepsia o cualquier tipo de eso, tiene que estar... O sea, no puede jugar a este juego. O sea, yo que estoy perfectamente acababa con la cabeza reventada y todos mis colegas siempre decimos lo mismo, ¿no? Este juego, si nerfeasen un poco los explosivos o los temblores y tal, sería la hostia. Pero es que, literalmente, la gente con lanzagranadas y con rachas y con granadas es que no paraba. Y encima, además, los explosivos te mataban mucho. O sea, no solo la molestia de estar escuchándolos, sino que la gente los tiraba porque, evidentemente, mataban mucho. Pero bueno, por todo lo demás, otra pega que le podemos poner a este multijugador es que las armas son muy parecidas entre sí. O sea, son muy genéricas. Te pones a jugar... Pasaba en el Warzone también, ¿no? Te pones a jugar con la automata y no se esté jugando con la automata o con la hitra, ¿no? Porque solo por el modo de disparo porque es de ráfagas. Pero es que la arma es exactamente igual. La bulk, todas las ligeras son prácticamente casi iguales porque una dispara un poco más rápido, otra más lenta. Pero es que son iguales. Todas matan más o menos igual. O sea, es que son armas que literalmente te sobran la mitad o más. Porque con ese tipo de armas, que sí, que es Segunda Guerra Mundial y tampoco se pueden inventar armas. De hecho, la última temporada, como sabéis, les dio por meter armas futuristas. Y es como que la cagaron un poco, ¿no? Porque, a ver, está bien y tal, pero si se escudaban en el realismo del juego y tal para no meter algunas cosas y luego te meten personajes de otras sagas como Ghost, Black Ops y tal... Pues yo qué sé, ¿sabes? El realismo se fue a la verga y encima te metes un arma láser. Entonces, claro, pues yo qué sé. Pero, en definitiva, creo que es un juego que, sinceramente, creo que se le atacó de más. O sea, pienso que este juego no fue tan malo como la gente lo cree y creo que fue un poco injusto criticado. Un poquito. O sea, evidentemente no es el mejor COD ni está entre los mejores, eso está claro, todos lo sabemos. Pero creo que la gente se pasó mucho porque creo que venían ya un poquito rayadetes del Cold War. El Modern Warfare fue bueno por Warzone, básicamente, en general, ¿vale? Porque el juego tiene buena calidad, pero ya os dije en su vídeo que está un poco reventadillo con algunas cosas. Venía ya la gente cansadilla del Cold War, ¿no? Y de los zombies que, en parte, fueron bastante buenos. Te ponen unos zombies de mierda, una campaña peor y el multijugador es de peor calidad, en mi opinión, que el Cold War. Pero sí que es más divertido que el del Cold War, por lo menos para mí. Entonces, claro, no sé, la gente como que le tachó muy rápido. Sobre todo yo creo que le pilló mucha manía y esto no es broma. Yo creo que muchos de vosotros que no habéis jugado ahí y tal y habéis visto algún gameplay mío o tal, le habéis pillado manía al juego básicamente por caldera y por lo que le hicieron a Warzone. O sea, yo creo que este juego lo que le pesa es que, por su culpa, digamos, jodieron muchas cosas de Warzone. Con caldera, con todos los bugs que hay, armas láser, que son todas iguales, los metas y tal. O sea, yo creo que este juego es una cosa que jodió bastante Warzone y que creo que por eso mismo mucha gente le pilló asco. Porque el multijugador en sí, como os digo, yo cuando jugaba y tal para subir armas, no me lo pasaba mal. De hecho, en unas orillas te subías todas las armas nuevas y ya está. Y no es un juego para jugar todo el día, también os digo. O sea, no es el típico juego que puedes estar jugando durante horas porque, como digo, acabas con la cabeza reventada. Aparte que tiene búsqueda por habilidad y, bueno, no es tan fuerte como en el Cold War. Pero, ya os digo, personalmente creo que no puedes estar jugando todo el día porque, ya os digo, acabas con la cabeza como un bombo, ¿no? De todas las granadas que tiene y todo eso. Lo que me gustó de este juego, que deberían hacer también en el Modern Warfare 2, es separar listas de partidas por número de gente que tú quieres en la partida. Por ejemplo, aquí en Dash House lo normal es que sea un 6 contra 6. Pero, por ejemplo, esta partida creo que era un 8 contra 8, un 9 contra 9 o algo así. Es decir, para la gente que sea un poco más camperilla, más táctica y quiera un poco menos de acción, que se ponga listas de partidas normales, que los mapas son medianos y que son 6 contra 6, con lo cual no vas a ver tanta gente. Y la gente como yo, que si no veo una persona cada 10 segundos se pone nerviosa, pues que tengas más número de jugadores. Por eso me gusta mucho en otros juegos de guerra terrestre, porque me gusta ver gente. Me gusta ir a zonas donde hay gente para matar y estar haciendo cosas, que me maten, matar, etc. No me gusta estar media hora esperando a que venga alguien, como en un Battle Royale. Estoy en el multijugador, con lo cual quiero acción y quiero pegarme con gente. Y este juego lo ha hecho muy bien porque te pones máximo de número de jugadores en el tamaño de búsqueda y todo el rato partidas con un montón de gente. Además, mapas bastante buenos en general, sobre todo los mapas pequeños como, evidentemente, shipment, que es cargamento, y dash house, que es este, que son mapas súper frenéticos para subir armas, que además es lo que pasaba en el Modern Warfare, ¿no? La gente lo único que jugaba en el Modern Warfare era cargamento. Pues en este juego prácticamente igual, cargamento y dash house. Lo divertido, reventarte contra todo el mundo, sacarte rachas, etc. Así que yo creo que, como os digo, no fue tan malo como la gente lo pintaba, pero bueno, en definitiva, ya lo olvidamos. Yo ya es un juego, como os digo, que jugué bastante más que al Colgua, sinceramente, y me saqué bastante más rachas, y saqué más armas y tal. Pero bueno, en definitiva, chavales, lo dejamos por aquí. Nos toca ya, es turno de despedida a esta serie y de ir al Modern Warfare 2. Así que lo dicho, si queréis repasar todas las series de Call of Duty 4 hasta el Vanguard, todos los días subí un episodio comentando lo mismo en plan sobre el juego, qué me pareció, errores, cosas que me gustan, pues tenéis la lista de producción justamente por aquí arriba. Habéis tenido antes vídeos de los camuflajes renovados que han hecho un blog de Activision, y también tendréis luego vídeo de Modern Warfare 2 hablando de todo lo nuevo y todo eso. Así que nada, chavales, un placer haber traído esta serie, muy buenos recuerdos, si no me gustan, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.